Música Será el alcalde de mi pueblo si señor Porque es gran hombre y lo quiere en la región No quiere fama tampoco robar dineros Solo el progreso para ver bien a su pueblo Tiene tranquila su conciencia frente a Dios Y estoy seguro que hará la mejor cuestión Y ahora que el pueblo lo quiere vamos todos a apoyarlo El 27 de octubre el triunfo hay que lograrlo Que el alcalde será Humberto se lo digo y es muy cierto Que el alcalde será Humberto Y lo dice todo el pueblo Honrado y trabajador La gente sabe que es cierto Un gran hombre, un gran alcalde Y es lo que todos queremos Un día estando en la escuela le enseñó la profesora Que uno tiene que estudiar para que nadie lo joda También le enseñó su padre También le enseñó su padre un hombre trabajador Si usted llega a ser alcalde quiero que sea el mejor Cuando acabe su gobierno quisiera que lo recuerden Como el alcalde del pueblo que trabajó por su gente Y el día que Dios lo llame para que arregle sus cuentas Seguro que allá en el cielo tendrás puertas abiertas Que el alcalde será Humberto Se lo digo y es muy cierto Que el alcalde será Humberto Lo dice todo el pueblo Honrado y trabajador La gente sabe que es cierto Un gran hombre, un gran alcalde Que es lo que todos queremos Y este 27 de octubre Vamos todos a apoyar a Humberto Zárate Y arriba a Florian Que el alcalde será Humberto Se lo digo y es muy cierto Que el alcalde será Humberto Ni lo dice todo el pueblo Honrado y trabajador La gente sabe que es cierto Un gran hombre, un gran alcalde Que es lo que todos queremos Como alcalde será bueno Y que Dios me lo bendiga Será el alcalde de mi pueblo Si señor Porque es gran hombre Y lo quiere la región No quiere fama Tampoco robar dineros Solo el progreso Para ver bien a su pueblo Tiene tranquila su conciencia Frente a Dios Y estoy seguro Que hará la mejor gestión Y ahora que el pueblo lo quiere Vamos todos a apoyarlo El 27 de octubre El triunfo hay que lograrlo Que el alcalde será Humberto Que el alcalde será Humberto Se lo digo y es muy cierto Que el alcalde será Humberto Y lo dice todo el pueblo Honrado y trabajador La gente sabe que es cierto Un gran hombre, un gran alcalde Y es lo que todos queremos Un día estando en la escuela Le enseñó la profesora Que uno tiene que estudiar Para que nadie lo joda También le enseñó su padre Un hombre trabajador Si usted llega a ser alcalde Quiero que sea el mejor Cuando acabe su gobierno Quisiera que lo recuerden Como el alcalde del pueblo Que trabajó por su gente Y el día que Dios lo llame Para que arregle sus cuentas Seguro que allá en el cielo Tendrás puertas abiertas Que el alcalde será Humberto Se lo digo y es muy cierto Que el alcalde será Humberto Lo dice todo el pueblo Honrado y trabajador La gente sabe que es cierto Un gran hombre, un gran alcalde Que es lo que todos queremos Y este 27 de octubre Vamos todos a apoyar A Humberto Zárate Y arriba a Floriano Que el alcalde será Humberto Se lo digo y es muy cierto Que el alcalde será Humberto Ni lo dice todo el pueblo Honrado y trabajador La gente sabe que es cierto Un gran hombre, un gran alcalde Que es lo que todos queremos Como alcalde será bueno Y que Dios me lo bendiga Él traerá progreso al pueblo Transparente y sin mentiras Que el alcalde será Humberto Se lo digo y es muy cierto Que el alcalde será Humberto Y lo dice todo el pueblo